Hola y papi, soy tan pura, pero nuestro amor es una locura Hola y papi, soy tan pura, pero me iluminas como la luna Dámelo así, dámelo así, dámelo así, porque tú sabes que yo te quiero para mí Tú sabes que yo soy pa' fifar así, por eso digo ya, muévete así, muévete así, ya, muévete así Me gusta cómo baila, me gusta cómo mueve tu cuerpo, mi nena Cuando me levanto por la mañana, solo quiero ver tu sonrisa, quédate, quédate aquí Ay papi, trátame como una reina, si quieres que sea tu mamá, quédate, quédate aquí Ay papi, soy tan dura, pero nuestro amor es una locura Ay papi, soy tan dura, pero me iluminas como la luna Ay papi, soy tan dura, pero nuestro amor es una locura Ay papi, soy tan dura, pero me iluminas como la luna Tú eres mío y nos quedamos solitos Vida con ti colapelo, eres todo lo que quiero No me importa, el mundo puede hablar No me importa, no quiero escuchar Mi papi azúcar moreno Me haces disparar por ti Porque esta noche solo quiero Un poco de amor contigo Porque esta noche solo quiero Oh 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 Soy tan pura para pelotinas como la nana 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!